Hola, ¿cómo están mi querido público del MOC? Hoy vamos a hablar de una cosa muy divertida y muy chévere, los movimientos de cámara. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Movimientos de cámara? ¿Qué hacemos con una cámara para moverla? ¿Con qué la muevo? ¿Se mueve para acá? ¿Se mueve para allá? ¿Qué pasa si la muevo para arriba? Son preguntas que vamos a responder en este video. Existen tres tipos de movimientos de cámara. El primero es el de la cámara sobre su propio eje. Y este está conformado básicamente por los paneos o panorámicas. Los paneos se pueden hacer de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de abajo a arriba, de derecha a izquierda y de forma transversal. Estos movimientos se utilizan para seguir la acción o a veces incluso para reencuadrar cuando los personajes se mueven de plano. El segundo tipo de movimiento de cámara es en el que la cámara se desplaza, ya sea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o incluso de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. No confundan el movimiento de cámara hacia adelante o hacia atrás con un zoom. Estos movimientos se les conocen como traveling o dolly o desplazamientos hacia la dirección en la que la quieras desplazar. El tercer tipo de movimiento es el de zoom. Y a este movimiento se le conoce como movimiento óptico. Ese es el que permite acercar o alejar los objetos del objetivo o del lente de la cámara sin mover a los personajes. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No confundas el movimiento de cámara de dolly hacia adelante o hacia atrás, el que es desplazamiento, con el zoom. La diferencia entre estos dos movimientos es la perspectiva. Cuando tú mueves la cámara hacia adelante, la perspectiva cambia. Cuando haces un zoom, esa perspectiva no cambia. No está mal hacer uno o el otro. Usas uno o el otro dependiendo de qué quieres lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!